Hola gente, soy Seiya, ex-proplayer de la L.A. y te voy a explicar todo lo que necesitas saber de Nilo. El daño que da su pasiva es clave para molestar en línea, así que úsala junto a su W o el escudo de su E. Acuérdate que la bola de la Q pasa paredes y frena gap closers, como la E de Trin. Su W cura y da rango, así que presta atención a esta área porque se tira donde está tu mouse y siga al aliado más cercano. Atentos que la ulti saca todos los S menos los levantamientos, así que no intentes salvar a alguien de la ulti de un Malfa. Emilio va muy bien con campeones como Jinx porque su W da rango porcentual, así que con su Q y la W de Emilio le pega las torres sin que le peguen. Campeones de Olin como Nautilus te hacen counter porque te estunean, así que párate bien y maxea la Q para tenerlo siempre lejos. La gracia de Emilio es salvar a todo tu equipo del CC como un ulti de Amumu, así que ármate objetos de aceleración de habilidad como Solari. Como Runa sí o sí anda a Eri que sirve cuando haces escudos o haces daño. Y listo, con estos tips de Emilio vas a poder carrear siendo soporte.